Un programa más de Nadando contra la Corriente, ¿verdad? Un programa que es de la comunidad aquí en Vermont para los trabajadores lecheros y toda la comunidad que nos escucha, ¿verdad? En español. Entonces, recuerda que este es tu programa también. Bueno, es el tercero del 2018. Ya tuvimos enero, febrero. Si no los has visto, por favor, ve a YouTube. Siempre ahí ponemos los videos en la página de CCTV, que es el canal que nos da oportunidad de expandir nuestra voz aquí. Compártelos también por tus cuentas de Facebook o Twitter o lo que puedas. Siempre ayuda más y que toda la comunidad esté informada, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos en el mes de marzo, febrero loco, marzo otro poco. Y estamos aquí celebrando. Realmente estamos muy felices porque tenemos un triunfo más. Este, la liberación del compañero José Luis, como los que nos han estado siguiendo, este, saben que teníamos una campaña pública por José Luis. Vamos a estar hablando de eso. Estoy aquí con Marta, este, también, este, que nos va a estar acompañando hoy en el programa para, este, compartirnos su experiencia a Florida, yendo a representar a justicia migrante. Entonces, vamos a hablar también, este, de, aplazamos la fecha de implementación a los cambios de polimigra, los cuales hemos estado luchando para mantener la política fuerte en el estado de Vermont. Entonces, hoy, justo primero de marzo, iba a ser la implementación, pero logramos moverla al primero de mayo. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a tener a José Luis en el teléfono. Este, nos sentimos muy, muy orgullosos de, de poderlo escuchar y nos va a estar compartiendo, pues, una fe experiencia, pero que él ha aprendido también. Este, de ahí vamos a hacer la entrevista con Marta y de ahí vamos a darles una lista de eventos y próximos pasos, este, que tenemos, ¿verdad?, en la organización para que participes y tu voz sea, ¿verdad?, este, escuchada y siempre hacer más fuerte la lucha aquí en Vermont. Entonces, les recomiendo, ¿verdad?, que vean el video anterior, este, el que salió en febrero, lo encuentran ahí en YouTube. También lo pusimos en, ahí en el comentario del enlace que están viendo ahorita en vivo. Este, entonces, porque ahí hablamos más de los detalles, de Polimigra, pero voy a dar un repaso así rápido de qué ha estado, qué, qué es los cambios, pero qué hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces, rápido recordar que son cinco puntos que se están moviendo en la política que, la cual lo van a dejar débil, ¿verdad? Quiero recalcar que la política sigue vigente, aún después del primero de mayo, entonces, pero sí va a haber algunos cambios que la hacen débil. Entonces, el primero, este, no pueden pararte para investigar tu estatus migratorio, excepto, como esa es la cosa, excepto, ¿verdad?, si sospechan que has cruzado la frontera ilegalmente, recientemente. Es muy amplio esto, es como lo que le pasó a Francisco, lo dijimos en el programa pasado, que solo caminaba con una mochilita y migración lo detuvo, ¿verdad? El otro, no pueden compartir tu información personal con la migra, excepto, ¿verdad?, si dicen que es necesario para la seguridad pública o para el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Entonces, esto fue el ejemplo, ¿verdad?, de Luis y Armando, quienes fueron detenidos igual el año pasado y deportados, ¿verdad? Entonces, y el sheriff estaba solo, habían varios compas ahí, ellos estaban manejando sin licencia y les llamó a inmigración, según él, por seguridad, ¿verdad?, de él. Entonces, se basó a esto. El tercero, no pueden permitir que la migra te entreviste si estás en custodia de la policía, excepto si la migra lo pide. Entonces, ahorita la policía no puede hacer eso, no le puede permitir a la inmigración que te entreviste, pero lo que han estado haciendo es deteniendo las personas afuera de la cárcel, ¿verdad?, cuando alguien desgraciadamente entra a la cárcel por un día, dos días, tres días, y luego sale, ¿verdad? Entonces, pero ahora inmigración podrá pedir esto. Entonces, es un repaso para que los tengan claro, pero aún así, la ley después del primero de mayo va a seguir vigente y van a haber cosas que nos protegen. Lo más importante es saber qué nos protege y cómo seguir defendiendo esto y nunca dejar que nada pase, ¿verdad?, porque sabemos que la policía ya, incluso sin estos cambios, últimamente ha estado, no solo en Vermont, en todo el país ha estado actuando como muy rigurosos y muy atacando las comunidades, ¿verdad? Entonces, logramos, lo dije al principio, mover desde el primero de marzo hasta el primero de mayo, lo cual nos da todo el mes de marzo y todo el mes de abril a la comunidad aquí en Vermont para organizarnos y luchar, ¿verdad?, por los derechos, para mantener la política fuerte en todo el estado. Entonces, eso ha sido bueno y ha sido parte de lo que hemos hecho, ¿verdad?, como los testimonios, por ejemplo, en la Casa del Estado, fuimos al State House y hablamos, ¿verdad?, de qué estaba. Iván nos estuvo acompañando, Xiaoni, Miguel, Zuli. Fuimos a representar a todos nosotros, ¿verdad?, y pedir que la ley se siga manteniendo fuerte. Entonces, el Senado decidió moverlo ahora para el primero de mayo. Entonces, eso nos da tiempo suficiente para seguir organizándonos. La buena noticia acá es que, por ejemplo, Winooski es un pueblo muy cerca de aquí, de Burlington, también tuvo su reunión del consulado ahí de los representantes del pueblito. Ellos tienen su propia policía y están colaborando con nosotros y Winooski dijo que ellos no van a colaborar con inmigración de ninguna forma, lo cual es una buena noticia y nosotros estamos trabajando con ellos y aprobaron, ¿verdad?, la política sin las excepciones que mencioné. Entonces, la política en Winooski aún cambia o no cambia en el estado, ellos van a mantenerla fuerte, lo cual es un triunfo para la comunidad porque sabemos que a Winooski a veces vamos a comprar, pasamos por ahí, los que vienen del norte pasan al mall, por ahí pasan, es por la salida 16, ¿verdad?, un pueblito bonito y muy cerca aquí a Burlington. Y eso nos da tranquilidad porque aún hayan cambios en la política después del primero de mayo, ojalá y no, vamos a luchar para eso, pero si hay, podemos ir pueblito por pueblito, pero educando a los policías y diciendo que importante es seguir que la comunidad tenga confianza en la policía, ¿verdad?, es muy importante y defender este derecho a no más polimigra. Entonces, sí, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, por favor, llamen, escríbanos por Facebook, nosotros podemos irles a visitar y contarles más a detalle sobre esto, ¿verdad?, para que ustedes estén sabiendo sus derechos y cómo apoyar también si quieres participar en alguna forma. Sí, pues vamos a pasar con el caso bueno de José Luis, ¿verdad?, una buena noticia ya que el programa pasado aquí estuvimos hablando de Francisco Casarrubias, quien hoy se encuentra de nuevo en casa, trabajando y se hizo campaña para él y logró salir bajo fianza, ¿verdad? Entonces, José Luis fue detenido el 8 de febrero, ¿verdad?, en Inosburg, él salía de una clínica, ¿verdad?, había ido al dentista, salió del dentista, la patrulla fronteriza le ha seguido como 8 millas y le ha encendido las luces y lo han detenido. Él venía como copiloto, ¿verdad? Entonces, él fue detenido y fue encarcelado, ¿verdad?, por varios días. Entonces, José Luis, un padre de familia, ¿verdad?, que lleva poco tiempo en Vermont trabajando, ayudando a sostener los ranchos lecheros como muchos de nosotros y también quien apoyó a su padre con el dinero que logra ganar acá, apoyó a su padre para una operación en el corazón. Entonces, una historia más como la de muchos migrantes, ¿verdad?, acá en los Estados Unidos. Entonces, no es justo, ¿verdad?, que tengan que haber leyes así que nos deportan. Entonces, pero eso como el derecho al acceso a la salud, porque recalcamos fue en una clínica, saliendo de una clínica, entonces todos tenemos el derecho a ir tranquilos y no ser acosados y no ser discriminados, ¿verdad?, por nuestro color de piel y ponernos ahí porque nadie merece estar enfermo y quedarse en su casa, en el rancho, sin poder ir a atenderse, ¿verdad? Migración no quiere eso, así que ese es el derecho que nosotros estamos exigiendo e hicimos campaña por José Luis. Entonces, tomamos acción por José Luis, fuimos en frente de la clínica con aliados y otros compañeros y estuvimos ahí en solidaridad con José Luis, demandando su detención. La clínica estuvo en solidaridad con nosotros porque ellos saben y defienden el derecho al acceso a la salud. Entonces, eso fue muy bonito. Víctor estuvo y Zuli dando testimonios a favor de José Luis. Entonces, todo esto llevó que José Luis tuviera una, lanzamos una petición la cual tuvimos compartiendo por Facebook, gracias a todos los que lo compartieron y llegó a tener alrededor de 1,500 firmas. Entonces, lo cual es muy bueno para José Luis y con todo este apoyo, José Luis logró reducir su fianza de 14,000, que había hecho la primera que las cortes están dando altísimas y somos trabajadores agrícolas, trabajadores del campo, que no podemos tener ese dinero, ¿verdad?, en el momento para poder tener nuestra libertad. Pero así está funcionando el sistema, pero logramos bajarlo con todo el apoyo. El juez supo, ¿verdad?, lo que había pasado y bajó la fianza a 3,000 dólares. Entonces, hoy José Luis está de regreso hacia Vermont, ahorita está en camino y quiero darle la voz a él porque lo tenemos ahorita en el teléfono y me siento muy emocionado de escuchar a José Luis y que nos comparta, ¿verdad?, esta mala experiencia, pero sí, voy a darle la voz aquí en el teléfono para que ustedes también puedan escucharlo. Hola, José Luis. Bueno. Bueno. ¿Nos puedes escuchar? ¿Nos puedes escuchar? Parece que no nos puede escuchar bien. Hola, José. Sí, bueno, yo soy José Luis Córdoba Herrera y tuve una mala experiencia, ¿verdad?, con los de ICE porque ellos me apresaron, como dijo Quique, ahí saliendo de la clínica. Pero, pues, ahora estoy feliz y contento porque existe esta organización y apoyan a todos los que queremos estar ahí. Y entonces yo les doy las gracias a todos los que compartieron mi caso, los que me apoyaron en él, al abogado, a todos. Y, pues, estoy contento y voy rumbo a mi casa, ¿verdad? Gracias, José. No, estamos, la verdad, bien emocionados de tenerte de vuelta en Vermont y en la comunidad. Tú habías participado en algunas asambleas, ¿verdad?, de la organización. ¿Nos puedes escuchar bien, José? Sí, creo que es un poco difícil, ¿no? Hola, José, ¿nos puedes escuchar? Sí, este, está siendo, ¿verdad?, difícil porque él está viajando ahorita en el auto hacia Vermont, entonces parece que es un poco difícil la conexión, pero pudimos escucharlos, entonces todos pudimos escuchar la voz de José Luis, muy agradecido, muy feliz de estar de vuelta y, pues, estamos muy, muy felices por él. Entonces, creo que... ¿Hola, Quique? Hola, Will, sí. ¿Nos pueden escuchar? ¿Aló, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Tú nos escuchan ahí? Sí, creo que sí. ¿Estabas hablando, pero ya no se escucha o desde el inicio? Desde el inicio también nos pasó la palabra. Ajá. Sí. Sí, entonces, bueno, fue por la recepción, ¿verdad? Sabemos que entrando acá a las montañas, pues, siempre es difícil la conexión, pero, repito, estamos muy orgullosos y este es un triunfo más, compañeros. El mes pasado salió libre Francisco Casarrubias, hoy está saliendo libre José Luis, ¿verdad?, bajo fianza, porque el proceso de deportación sigue, desgraciadamente, pero seguimos defendiendo el derecho a poder acceder a la salud. Así que no hay que tener miedo y hay que seguir levantando nuestra voz como comunidad, ¿verdad? Entonces, unidos siempre, pues, somos más fuertes. ¿Están de nuevo? Creo que no. Este, entonces, este, vamos a pasar, ¿verdad?, a otro tema. Esperamos que José nos pueda acompañar el mes que viene, ¿verdad?, de aquí en el programa, este, seguirlo, este, viendo aquí. Entonces, creo que está intentando llamar de nuevo, perdón. ¿Nos escucha? Hola, José. No, 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 creo que está bien. Dile que ya no. Este, sí, es un poco complicado aquí la cosa en vivo, pasan errores técnicos y cosas así. Pero, este, bueno, volvió. ¿Aló, Quique? Hola, José, ¿nos escuchas? Sí. ¿Aló? Sí, ¿cómo estás, José? Aló, perdón, no, no escuchamos nada. Sí, está bien. No, no se preocupen. Creo que tenemos mala recepción aquí, pero pudimos escuchar en el principio, este, José, ¿verdad?, lo agradecido que se siente y feliz de estar regresando. Gracias por llamar, de todas maneras, este, esperamos que Francisco, diga que Francisco, que José, José Luis nos pueda acompañar en el próximo programa acá. Entonces, este, sí, vamos a pasar con esta buena noticia, ¿verdad?, al viaje que tuvo la organización a Imocali, entonces a Florida, la coalición de trabajadores de Imocali en Florida, es una organización del tomate, ¿verdad?, son piscadores de tomate, quienes recogen el tomate y quienes reparten a la mayoría de los estados aquí en los Estados Unidos, este, durante el invierno. Entonces, ellos han tenido una lucha constante, ¿verdad?, por hacer responsables a las corporaciones de las injusticias y de los malos tratos que pasan en algunos ranchos de Florida, ¿verdad? La coalición ha implementado el modelo WSR, ¿verdad?, como trabajadores lideran responsabilidad social, el cual nosotros estamos implementando acá con leche, con dignidad, es el mismo modelo, ¿verdad?, que los trabajadores tengan una voz en la industria, en esta ocasión aquí en la lechería. Entonces, este, voy, tengo el gusto de tener aquí a Marta, Marta Herrera, quien también es una dreamer y ha estado en la lucha. Entonces, sí, nos va a compartir, ¿verdad?, de su experiencia. Entonces, gracias, Marta, por estar aquí en el programa y, pues, cuéntanos cómo fue este viaje. Sí, este, como saben, mi nombre es Marta y, este, soy parte de la organización Justicia Emigrante, ¿verdad? Hace una semana, este, dos de los compañeros conmigo fuimos a este viaje, este, a la coalición de trabajadores de Imocali, en el cual, este, fuimos a aprender, ¿verdad?, más sobre ellos, este, traer herramientas, ¿verdad?, que son necesarias para nuestra comunidad. Entonces, este, sí, este, estuvimos ahí, aprendimos muchas cosas buenas, este, como la gente, pues, allá están en la lucha, ¿verdad?, más que nada, este, la pizca de tomate, ¿verdad?, y que aquí nosotros estamos en la lucha de la industria lechera. Que muchos compas, pues, trabajan, ¿verdad?, este, muchas horas y todo eso, ¿verdad?, también, pues, allá más que nada, pues, también, este, están pasando situaciones difíciles, en el cual, pues, no tienen derechos, ¿verdad?, igual, este, son abusados sus derechos y, este, las mujeres también, ¿verdad?, este, hay mucho abuso, este, y también, pues, este, sí, fuimos y, este, pues, más que nada, ¿verdad?, este, estamos, pues, aprendiendo, ¿verdad?, este, apoyando a la organización, la coalición de trabajadores de Imocalu. Sí, y es verdad, porque la coalición lleva años ya como en una lucha, como mencioné, tiene más de 13 contratos con corporaciones, ¿verdad?, este, que han firmado el acuerdo legal, pero, este, Wendy's ha sido una de las compañías que creo que más de como cuatro años han estado como haciendo y Wendy's se ha hecho como que no quiere firmar y esto, y creo que eso es lo que están ahorita, ¿verdad?, eso fue lo que estuvieron hablando cuando estuvieron allá. Sí, este, bueno, este, ellos, pues, han tenido 14 corporaciones ganadas, ¿no?, este, han estado en la lucha, este, para eso uno fue a aprender, para ver cómo ellos, pues, han implementado todo esto y nosotros demostrar, ¿verdad?, la comunidad de que cómo ellos han logrado, ¿verdad?, que le han ganado a McDonald's, a Burger King, a Taco Bell y a más corporaciones y, pues, ahorita están ellos, este, contra esta corporación que es Wendy's, ¿verdad? Sí, tenemos, este, ellos nos invitaron para, bueno, que todos, este, están invitados para estar apoyándolos a ellos y estar en solidaridad con ellos, que van a tener, este, una huelga de hambre, este, bueno, algunos se preguntarán qué es una huelga, ¿verdad?, es donde no se come nada, ¿verdad?, vamos a estar, este, cinco días, este, del 11 al 15, las personas, ¿verdad?, que quieran y gusten, este, apoyar, este, son bienvenidos, aliados, este, compas que están, que si tienen vacaciones, ¿verdad?, pueden ahí aprovechar para ir y, este, más personas de la comunidad que estén inspiradas a ir a ver esto, este, que ellos están luchando y aprender, ¿verdad?, porque a futuro no sabemos, este, nosotros, ¿verdad?, ahorita hemos ganado, este, leche con dignidad, ¿verdad?, que es algo, un granito que vamos, ¿verdad?, avanzando en la lucha, entonces esto creo que a futuro no sabemos y tal vez esto sea una herramienta fuerte de la cual podemos, este, hacer, no sabemos, pero creo que, sí, este, invitar más que nada a todos. Entonces, un ayuno de cinco días, ¿no?, entonces, como, esto es extremo, ¿no?, es como, Wendy se ha llevado a los trabajadores ahí a organizarse y a llegar a estos límites, ¿verdad?, donde tienes que llegar a un ayuno para demostrar que quieres que tus derechos sean respetados en el lugar de trabajo y que demostrarles que ellos tienen mucha responsabilidad. Entonces, esto va a ser en Nueva York y en la ciudad de Nueva York. Sí, en la ciudad de Nueva York va a ser, este, enfrente, ¿verdad?, del dueño de Wendy's, ahí para presionar, ¿verdad?, más que nada, este, para que ellos firmen, ¿verdad?, que se unan a la Corporación de Justicia, Comida Justa, Comida Justa, perdón, y, este, sí, para, este, que ellos también tengan derechos, ¿verdad?, que no se han violado sus derechos y tengan dignidad. ¡Qué bien! Entonces, si tú eres parte del grupo que va a ir. Sí, este, yo estoy muy inspirada ahora que fui al viaje, este, ver como, pues, más que nada la gente, ¿verdad?, ya como se trabaja, como sufren, ¿verdad?, carecen que, pues, están trabajando bajo el sol, ¿verdad?, muchas horas y que no tienen, pues, un saldo justo, ¿verdad?, entonces, yo vengo muy inspirada y, y yo voy a ser parte de, de que voy a apoyarlos en, durante la, la huelga de hambre y, pues, quisiera compartir que más, quien está mirando este video, si están interesados, sería bueno de que nos acompañen y, si no, pues, también el 15, los que quieran ir a la marcha va a ser grande, entonces, si no quieren ir durante esos cinco días, el 15, son todos bienvenidos. Ok. Para ir. Ok, entonces, el día que se rompe la, la... Se rompe la huelga. La huelga, entonces, va donde llega más gente y los que no pueden ir desde el 11, pueden ir específicamente el 15. Bueno, gracias, Marta, este, ¿hay algo más que quieres agregar? Pues, no, más que nada, pues, este, aprender, ¿verdad?, de esto, este, sobre ellos lo que van a tener y que, así como ellos han ganado, creo que necesitamos, este, estar en solidaridad con ellos, ¿verdad?, y que, todos los que nos están viendo, compas que están ahorita trabajando en, en la lechería o gente más en la comunidad de Vermont, este, apoyarlos, ¿verdad?, más que nada y, este, sí, que, ojalá y puedan participar y, porque esto, pues, nosotros tenemos que apoyarlos, como dicen, este, la unión hace la fuerza y, y más a futuro, ¿verdad?, esto es una herramienta fuerte de que tenemos que estar más unidos para nosotros después estar en contra, en más corporaciones y sería como estar comunidad unida. Gracias, Marta. Entonces, sí, este, ¿verdad?, 11 al 15 de, de marzo en la ciudad de Nueva York, una lucha muy importante, la coalición de trabajadores de Imocali presionando a Wendy's para que, por fin, firme el acuerdo de comida justa, si no puedes ir del 11 al 15, el 15 es cuando se rompe el ayuno, esta huelga, y como puedes ir y regresar ese mismo día, una herramienta muy buena, como dijo Marta, para aprender, ¿verdad?, este, y traerla aquí, si es necesario, ¿verdad?, en el futuro, no sabemos cuál va a ser el futuro de leche con dignidad, pero sabemos que estamos en el camino a transformar la industria lechera y es así, ¿verdad?, este, presionando a las grandes corporaciones. Pues, muchas gracias, Marta, por esto y ojalá, este, hay gente que, que se una del comité de coordinación, de las asambleas, que se anime a ir y que nos contacte, ¿verdad?, y... Sí, el número, 802-658-6770, para más información. Claro, y también nos pueden inscribir al Facebook, si quieren, o contactarnos individualmente para ponernos de acuerdo, porque ya quedan pocos días, ¿verdad? Entonces, este, sí, bueno, un resumen, ¿verdad?, hablamos de, rápido, de los cambios posibles que pudieran haber en la política de Polimigra, pero que Winusky, ¿verdad?, aprobó la política, aún así hayan cambios que ellos no van a colaborar con, con inmigración. Este, tuvimos por un ratito a José Luis en el teléfono, este, fue difícil la llamada, pero estamos muy orgullosos que él está de regreso en casa y seguimos, este, teniendo más triunfos de la comunidad, ¿verdad?, aquí en Vermont. Entonces, viajimocali, entonces, quiero compartirles, ¿verdad?, una lista de eventos, este, que hay y oportunidades donde la comunidad puede participar. Entonces, para los que viven hacia el noreste, como Montpelier, Morrisville, este, de Newport, toda esa región, el 24 de marzo, este, va a ser la asamblea de Northeast Kingdom. Entonces, vamos a estar poniendo ahí el evento para que puedan asistir, convivir. Justo estamos hablando de esto de Polimigra, basta seguir avanzando y cómo pueden participar. También estamos hablando de, de nuestro camino de leche con dignidad, ¿verdad?, para transformar la industria lechera, entonces, en busca de otro contrato, ¿verdad?, estamos en eso. Este, vamos a tener, ¿verdad?, este, invitamos en Montpelier, va a haber, este, un festival, tenemos un panel ahí, van a estar presentando una película que se llama Los Lecheros, el 18 de marzo, de 4 de la tarde a 6 y media, para que puedan participar. Y les anuncio que el 27 de marzo vamos a tener el segundo taller que se llama Rompiendo el Machismo, y queremos tener como, eh, la comunidad ahí aprendiendo de este tema tan importante, ¿verdad?, que nos afecta individualmente y colectivamente muchas veces. Entonces, es específicamente para hombres, para que podamos educarnos de este tema, este, ¿verdad?, y sigamos avanzando los derechos de, de todos, ¿verdad?, de todas las comunidades, de todos nosotros. Entonces, eh, les invitamos ahí a esos eventos, este, comparte el video, por favor, y muchas gracias por atender este programa. Nos vemos el mes que entra. Muchas gracias, Marta, de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.